Porque la energía es púrpura. Purple de Asili aumenta tu estado de ánimo, concentración y niveles de energía a la vez. Aumentar los niveles de energía, mejorar el estado de ánimo y aumentar la saciedad son algunas de las formas en que Purple lo apoya a medida que comienza un estilo de vida que hace hincapié en comer alimentos enteros, sudar y descansar bien. Las vitaminas B y el cromo te darán un impulso saludable cuando te estés arrastrando. Se agregó L-tianina para mejorar el estado de ánimo y la concentración, lo que facilita la creación de hábitos positivos. La exclusiva mezcla de C3G de Purple apoya un peso corporal saludable y le da a Purple su color vibrante. El púrpura es tu mayor apoyo mientras te esfuerzas por mejorar tu salud. Y esta es una entrevista que estuve con la psicóloga Julieta Zamora, líder platino de la oficina de Monterrey, Nuevo León, en Tampico, Tamaulipas. A continuación, te presento mi entrevista y el video. Conozcamos más de Purple, de la marca Asili, nueva en México. ¡Gracias! 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 ¿Qué productos son los que maneja Asili como empresa? Bueno, hay un portafolio pequeño. Son solamente seis productos, pero los seis productos están como enfocados hacia una salud metabólica. Es decir, estamos hablando de una proteína que ayuda a mantenernos jóvenes, la piel, la alimentación, los músculos. Estamos hablando de unos probióticos que ahora todos los nutriólogos recomiendan que estemos consumiendo probióticos para tener una salud intestinal más favorable. Porque ahora fíjate que las personas, los alimentos comemos cosas que no nutren. O sea, que son alimentos, la gente se llena, pero no hay protección. Y la mayoría de la comida sí es, puro químico, procesado. Exacto. Y nada nos satisface lo que realmente el cuerpo necesita. Correcto. Y deja tú, cuando sí tomas unas vitaminas, que logras comer vitaminas, pasa algo muy curioso, que no se absorben en el cuerpo estas vitaminas porque está intoxicado, porque está el intestino recargado. O sea, no hay forma. Aunque tomar las vitaminas no las aprovecha el cuerpo. Así que tenemos omegas, los probióticos, un producto fabuloso que es el Purple, que te da claridad mental, que te da energía, que te baja el estrés. En estos tiempos, algo que te baje el estrés, que te haga mantenerte feliz. Hace cuenta. Somos una comunidad de gente feliz, saludable. Y económicamente bien. Y con un buen propósito. Claro. Y bueno, todos los productos son para tenerlos en la alacena. Es decir, muy necesarios. Ok. Sí. Muy necesarios, omegas, fibras, etc. Que de consumo diario, como parte de la alacena. Wow. Y bueno, cómo lo puede hacer la gente, nuestros amigos que nos están escuchando, para poder integrarse a Asili o poder conocer sus productos. Vi por ahí la página web que es Asili Global. Sí. Y también hay un código sobre quien te invita. Algo así que se introduce en la página. Algo así me di cuenta. Oh. Pero también pueden estar en sus redes sociales, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo te contacto? Tenemos página en Facebook. Tenemos la página web. Ah, ok. Tenemos también Instagram. Pero sabes, ahorita que mencionas, es muy importante porque, amigos, hay tres maneras de poder tener este sistema de bienestar. Uno, a través de decir, yo necesito un omega, yo necesito todo el sistema. Como venta al público, tú lo compras y ya. Hay un precio VIP para personas que quieren estarlo consumiendo. Consumiendo. Ok. Pero que no quieren inscribirse como para hacer negocio. Solamente lo quieren consumir. A consumir. Ajá. Es precio VIP, tiene un descuento. Wow. Pero también el mejor y el mayor descuento es para las personas que deciden ser parte de este equipo. Se inscriben como embajadores, tienen todo el descuento que hay, que es 50% de descuento. Y hay la oportunidad de ganar dinero. Entonces, realmente, es como para todos los bolsillos, todos los gustos y lo que a la gente le interese. O sea, hace cuenta, trae un abanico de opciones muy interesantes. Pues en sí nos llama mucho la atención y qué padre que está cambiando la vida de las personas. No solamente en el bienestar emocional, físico, en su salud, sino más allá también en el económico. Que creo que hoy en estos tiempos se necesita muchísimo. La gente ya no es suficiente a veces un empleo de oficina. Por más bien pagado que esté, a veces no es suficiente. Y aquí se necesita emprender, una actitud emprendedora, que es lo que veo en Asili. Una mentalidad totalmente enacitada, concentrada, en aumentar, en más. Exacto. Y en la salud. Y en ayudar a más personas, ¿no? Porque al final es algo muy noble. Es la existencia, mi amor. La ayudar a más personas, tener una vida con libertad. Libertad física, de salud. Claro. Libertad de tiempo, porque es muy importante. Queremos estar aquí, queremos los hijos, el tiempo con el marido, con las amigas. Y a veces un trabajo no te da oportunidad. Exacto. Entonces es libertad de la salud, libertad del tiempo. Y lo más maravilloso, la libertad financiera, lo económico. El poder decir, ¿sabes qué? Te van a irme a Cancún ahorita. Nada de que la quincena, déjame ahorrar. No, no sabes qué, me voy a Disneylandia con los hijos. Y que el dinero no sea el problema. Eso es libertad financiera. Y eso... Lo viene con... Excelente, muy bien. Entonces por ahí vamos a aparecer en las redes sociales para que nos sigan en pantalla. Puedan estar bien y seguirle. Claro, claro. Y puedan conocer más la gente que se interese en el producto. Muchas gracias. Y puedan llegar este video a muchas más personas. Así que, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Encantada. Gracias. Y gusto conocerte. Igualmente, gracias a tu público. Gracias. Chau. 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 Chau.